Morte uno, el caster Cubran, 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 cubran Ay que paso mamá, ahora voy, ahora voy Turquete Ehh Ah, es justo Esta muy bien 10, 10 La lluvia Sigue No puedo genial, vamos a ganarlo Este se le pide una de las leyes A la de las leyes Una de las leyes No es suyo Casi estoy bien Toma, me dan la lluvia Lo quito de acá Bien, guato Lo haces del Lucky A casa No, me la conté, estoy muerto Esperen si Buenisimo Buenisimo Tu casa Si, si, si Era un... Lo viste? Hola Olé Ojo Ahí montaña, ahí montaña Me lo roba al compañero y lo cago a tiro No, no, no No, no, no Sí